El IDEX ha bajado ligeramente este jueves, ha perdido un 0,1% presionado por la respuesta de China a Estados Unidos. El Ministerio de Comercio chino ha pedido al presidente estadounidense Donald Trump que cese inmediatamente las presiones sobre el país asiático. Esto perjudica las negociaciones entre ambos países y a la posibilidad de que se llegue a algún acuerdo en la reunión del G20 en la que se verá Trump con su homólogo chino Xi Jinping. Dentro del IDEX 35 hoy hay que destacar a Inditex que ha subido más de un 3% el día de antes de que empiecen las rebajas de verano y también al calor de H&M que ha repuntado más de un 8%. Hoy también hay que hablar de Grifols que ha sido la compañía más alcista con un repunte del 3,8% tras un informe positivo por parte de JP Morgan. También Ence ha subido un 3,8% con lo que rompe su racha bajista de las últimas sesiones. En otros mercados el barril de crudo Bren cotiza a la baja y pierde el rally alcista de los últimos días, eso sí muy poco, cae un 0,1% y se paga a 66 dólares. Por su parte el euro sigue ganando posiciones con respecto al dólar pero poco a poco sube un 0,03% y se paga a un dólar con 13 centavos muy cerca del dólar con 14 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com